1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a leer el sombrero. Quizá nos encontremos frente a frente algún día. Quizá nuestros disfraces nos logremos quitar. Y ahora me pregunto, ¿cuándo ocurra? Si ocurre, ¿sabré yo de suspiros? ¿Sabrás tú suspirar? Alfonsina estornó. Bienvenidos a Palabras Interminables. Yo soy Bonet, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y hoy quiero invitarlos a crear su propio poemario. En forma de comecocos o sacapiojos, como lo llamábamos cuando estábamos pequeños. Este artefacto sirvió para que nos hiciéramos preguntas o nos enviáramos mensajes en nuestra infancia. Hoy quiero invitarlos a escribir en ellos. Puede ser para crear un regalo hecho de palabras para alguien más, o para que, como yo, puedan consignar allí algunas de sus poetas favoritas y leerlas. O leerlo. Yo, por ejemplo, puse aquí poemas de Emily Dickinson, Gabriela Mistral, Elena Garro, Alfonsina Storni y María Elena Walsh. Y quizás en algún momento que tenga preguntas o quiera leer fragmentos de estas grandes escritoras, puedo jugar con él y descubrir sus palabras allí. Así que los invito a que aprendan conmigo a crearlo y a jugar y divertirse con las palabras. Para realizar nuestro comecocos o sacapiojos, solo necesitaremos una hoja y tijeras. Lo que debemos realizar inicialmente es convertir esta hoja en un cuadrado. Para esto, llevamos una de las esquinas a todo el lado de la hoja y doblamos muy bien. Y aquí cortamos. Y así nos quedará un cuadrado. Lo primero que debemos hacer en este cuadrado es doblar muy bien hacia un lado. Luego hacia el otro. Y abrir. Y en la mitad nos va a quedar una X marcada. Entonces lo que haremos será llevar cada esquina al centro. Esta creación es muy fácil, pero debemos siempre marcar muy bien los dobleces para que nuestro comecocos funcione perfectamente. Y lo que haremos será voltear el cuadro. Y aquí nuevamente nos queda una cruz o una X. Entonces llevaremos cada esquina nuevamente hacia el centro. Cuando tengo mi cuadrado listo, simplemente debo marcar muy bien los pliegues para que pueda tomar forma el comecocos. Entonces doblo el cuadrado a la mitad. Muy bien. Lo doblo nuevamente hacia el otro lado. Y así estas pestañitas que están aquí atrás son las que le dan el espacio a mis dedos para jugar con el comecocos. Vean que simplemente abro las pestañitas y ya están muy bien marcados cada uno de los pliegues. Ahí pongo mi mano y queda en la parte de arriba mi espacio para jugar. Acá lo que puedo hacer es comenzar a abrirlo para escribir en cada una de las pestañas y decorarlo. Cuando éramos pequeños usábamos números, pero podemos usar figuras que representen a los escritores, símbolos que nos representen a nosotros y crear nuestro comecocos. Entonces, por ejemplo, con el mío puedo contar uno, dos, tres, cuatro y vean que aquí está la luna, la flor y un sombrero. Voy a abrir la luna y aquí están los textos. Cuando lo abro todo está lleno de textos. Todo un espacio de palabras para explorar. Un, dos, tres, cuatro, cinco Leeremos la luna Con tu anzuelo de plata con las redes tejidas por tus manos sácame a este pescado frío que vivía dentro de mi estómago a la feroz langosta que tiene en sus tenazas mi corazón al pulpo cenagoso que navega en mis venas al sapo que croa echado en mi silla turca al lagarto ojeroso que mastica mis vísceras a la pequeña sanguijuela instalada en mis ojos chupándose mis sueños La pesca se cotiza en el mercado y yo dormiré como antes de la invasión de los monstruos Elena Garro Esperamos que hayas disfrutado de la franja de hoy y de esta creación para que en casa puedan jugar y compartir a través de las palabras Les mandamos un gran abrazo Te invitamos a seguir las redes del Centro Cultural y recuerda que si te gustó este video puedes darle me gusta y compartir para que nos vean muchos más Nos vemos el próximo martes ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!